bueno pues vamos a ir a ver ahorita que encontramos allí donde vamos a ir a pescar saludos especiales allí para las personas que siempre nos ven saluditos para usted que está ahorita allí descansando en su casita bendiciones también allí para usted y pues espero que les guste este vídeo que vamos a hacer lo vamos a ir en la moto donde vamos a ir a pescar qué ramos no me ha caído como ya se olvida delante todo lo que las piedras eran mis piernas ahí vamos hasta donde está la pesca está mucho matón por aquí no, aquí no está allá donde está feo va allá no, aquí no está ¡Ay, paul! ¿Eso es el video? y ahí queda las patas aquí queda las patas para caer el sector pero estábamos a hacer vallero bueno, se acabó el temporal gracias a Dios como pueden ver ya los hielos azules gracias a Dios por ahorita a veces a veces tú estás con carga como 80 estos lugares fueron lugares remotos se puede decir, lugares escondidísimos de El Salvador la última esquina de El Salvador es esta acá para el lado de Guatemala vamos a ver vamos a ver pero llegamos al lugar bueno pues ya llegamos al lugar donde tenemos los trasmallos llevamos los sacos de los vamos a traer de vuelta los trasmallos y aquí vamos a ver los trasmallos esperamos pues que encontremos algunos pescados si es hay salud especiales para las personas que siempre nos ven se les quiere mucho gracias porque siempre ven los videos si está lleno ahorita yo creo que ni vamos a alcanzar aquí antes aquí antes yo venía a poner las tramas o trampas para agarrar cangrejos todos estos lugares me los andaba todas estas partes al rato vamos a venir por ejemplo ahí se ve en la cueva así están los cangrejos posiblemente esta sea la tronera de ese cangrejo vamos a ir a ver creo que me va a tocar nada que bonito que salga el sol pero apenas voy a alcanzar saluditos saluditos a las personas que siempre ven nuestros videos recuerden que andamos siempre haciendo estos videos porque no se ha podido estar grabando con el grupo lo recogemos con las llaves no se ha podido estar grabando que se ha podido estar grabando con las llaves que se va a tocar con las llaves no se ha podido estar grabando con las llaves ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!